El día de hoy, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que el actor Héctor Parra fue detenido alrededor del mediodía y llevado a las instalaciones de la policía por el presunto acto íntimo que se dice el actor realizó en contra de su propia hija, quien es menor de edad. En octubre del año pasado, la jovencita interpuso una declaración legal en su contra. José Luis Guerrero, el abogado del actor, mencionó que el día de hoy se llevará a cabo la audiencia, en donde podrán ver toda la carpeta de investigación, y así él y su cliente podrán hablar de frente. Por ahora, el actor se encuentra en las instalaciones de la policía, en el área de internamiento, donde no tiene contacto con la demás población, y ha quedado a disposición del juez. Ante las cámaras, la hija mayor del actor, Daniela, rompió el silencio para poder apoyar a su papá, quien actualmente se encuentra inmerso en una serie de señalamientos interpuestos por su otra hija, Alexa. A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, Daniela subrayó que su padre fue llevado, sin ninguna notificación previa de las autoridades. Ella abundó que de un día para otro apareció todo un expediente completo, sobre los presuntos hechos realizados en contra de Alexa. Daniela Parra abogó por la inocencia de su padre. Entre lágrimas, la hija del actor señaló que se encuentra muy sentida con su hermana, pues aseguró que su padre no debería de estar pasando esta situación. Yo sé que mi papá es inocente, por eso es lo que más me duele, ¿por qué mi papá tiene que estar pasando esto? Daniela quiso agregar que no fue nada justo que a su padre lo agarraran de esta manera, y obviamente ella se lamentó por no haber platicado con él, antes de lo sucedido en la tarde de este martes. ¿Qué necesidad tiene mi papá? Estaba lavando su coche y ahora resulta que está preso por algo que ni siquiera hizo. Daniela añadió que Héctor Parra debe de estarla pasando muy mal en las instalaciones de la policía. Además, dijo que entre ella y una amiga del actor han estado al pendiente de toda la situación legal. Daniela señaló que le tiene mucho sentimiento a su hermana Alexa, al igual que a Ginny Hoffman. Ella incluso mencionó que no reconoce a la mujer, en la que se ha convertido su propia hermana. Digo, esa mujer que está ahí no es mi hermana, yo no la conozco, mi hermana se quedó en el pasado. Con muchísimo sentimiento, súper notable, Daniela mencionó que Alexa sabe perfectamente cómo es su padre, cómo es el actor, estando en su papel de papá, por lo que asegura ella se siente muy mal por todo lo que está pasando. Ella sabe cómo es mi papá, ella sabe todo lo que mi papá ha hecho por ella, por nosotras. Durante esta entrevista, en varias ocasiones, Daniela aseguró que su papá es inocente, y que definitivamente no debería de estar pasando por esto. Por si fuera poco, ella mencionó que las autoridades se lo llevaron a la fuerza, pero que ella, siendo la más grande, es testigo presencial, porque ella se encontraba ahí en ese momento. Ella vio absolutamente todo, y todo lo que ha estado pasando con Alexa. Esto no se va a quedar así, y estoy 100% segura que no se va a quedar así, porque voy a poner todo de mí para que esto no se quede. Daniela comentó que ella es el principal testigo, pues recuerda claramente todas sus vivencias familiares, precisamente como ella es miembro de la familia. No puede venir nadie externo a decirle cuentos que no son ciertos, Daniela lo vivió en carne propia. Por otra parte, Daniela también publicó a través de sus redes sociales, un mensaje dando a conocer toda la situación de su papá, asegurando que a él se lo llevaron las autoridades, por las influencias que tiene Ginny Hoffman. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.